Antes de comenzar este video quería recordarte que estoy haciendo un sorteo de membresías BC en todos mis nuevos videos Si tu quieres ganarte una lo único que tienes que hacer es dejarle tu like a este video y suscribirte Es muy importante que te suscribas porque yo solamente le regalo este tipo de cosas a suscriptores Aquí tenemos a los dos ganadores del video pasado Así que si tu quieres ser uno de los nuevos ganadores simplemente sigue estos sencillos pasos Déjale tu like y suscríbete Ahora si te dejo con el nuevo video del día de hoy Hola muy buenas a todos yo soy Rodney y en esta ocasión estamos en un nuevo video de Roblox Chicos antes de comenzar este video quiero que toda la gente le deje su delicioso like y se suscriba Porque me he dado cuenta en mis estadísticas de YouTube que más del 47% de las personas que ven mis videos no están suscritas Así que chicos si de verdad quieren apoyar el canal suscríbanse y déjenle un delicioso like a este video El día de hoy chicos les traigo un video super mega ultra especial y muy raro Bueno chicos en el video del día de hoy vamos a investigar al jugador llamado Amon-40L Como todos ustedes sabrán este personaje es un acosador y no solamente eso También aparte de acosarme y de meterse a mi servidor sin permiso también me ha amenazado Entonces el día de hoy vamos a investigar y les voy a decir por qué yo principalmente pienso que Amon-40L es un demonio Bueno antes que nada vamos a aclarar las cosas Obviamente yo no pienso que un demonio esté jugando en una computadora y me esté persiguiendo Eso sería muy tonto Sino que yo de verdad pienso que este es un hacker que pensó muy bien su personaje Así que aquí les voy a dejar un montón de pruebas durante todo este video de por qué yo pienso que la representación de Amon es un demonio Y te quería recordar que si a ti te gustan este tipo de videos no te olvides de dejarle tu delicioso like y suscribirte Porque son bastante difíciles de hacer Por cierto muchísimas gracias a todos mis suscriptores que abren sus servidores para que yo pueda meterme y grabar tranquilamente Ahora si ya dicho todo lo importante vamos a comenzar con el video del día de hoy Bueno chicos antes que nada darles las gracias a todas las personas que siempre andan aquí apoyando el canal En los directos siempre hay un montón de apoyo de la gente Aquí en los videos siempre tenemos un montón de likes y todo ese tipo de cosas Quiero darle las gracias de corazón por todo el amor que me dan Y ahora si chicos comencemos con el video del día de hoy Como les comenté les voy a decir por qué pienso yo que Amon-40L podría ser un demonio Bueno lo primero de todo y lo más obvio es que si tú buscas el nombre de Amon por Google o por cualquier buscador de internet Te podrás dar cuenta que es el nombre de un demonio real Incluso si tú te vas a Google Imágenes y buscas Amon te va a aparecer una foto del demonio Y la verdad es que es super mega ultra parecido a su personaje Es bastante bastante obvio que Amon-40L busca representar a este demonio en el juego Entonces ahí tenemos el primer punto yo pienso que Amon pues es la representación de Amon-40L que es el demonio Entonces ahí lo tienen la primera prueba es que obviamente el nombre es idéntico al del demonio real En segundo chicos muchos suscriptores me han ayudado a investigar a este personaje Y el otro día un suscriptor por Twitter me mandó información super interesante de Amon La información dice que Amon es un demonio encargado de vigilar y de conocer a las personas que lo odian O que han pactado con el diablo Y el otro día hubo una super mega ultra explosión de controversia en mi Twitter Porque toda la gente estaba pensando que yo hice un pacto con el demonio Lo cual es una completa tontería Y la segunda cosa también la veo super ilógica Porque antes de conocer a Amon pues yo ni siquiera lo odiaba ni sabía que existía Entonces la verdad es que no sé por qué me persigue Yo nunca he pactado con el diablo o una cosa así A lo mucho que he de haber hecho en toda mi vida ha de haber sido el video que hice jugando a las 3.33 de la mañana Esperando a que apareciera un demonio o algo así Pero creo que eso es lo más demoniaco que he hecho Lo cual pues tampoco es super interesante Y lo segundo es que yo no odio a Amon Bueno al principio cuando no me dejaba grabar y me molestaba Y simplemente se dedicaba a trolearme y acosarme Pues sí que me caía muy mal e incluso llegué a odiarlo un poquito Pero pues actualmente ya no tengo sentimientos por él Simplemente me parece pues bastante bastante extraño Me parece una tontería Lo que sí me parece super interesante de este artículo Es eso que dice que Amon se dedica a vigilar y a conocer a las personas O es justamente lo que está haciendo conmigo Ahora sí chicos el tercer punto yo lo investigué por mi cuenta Yo me puse a buscar ahí por Google información de demonios y cosas de ese estilo Porque el tema me interesó bastante Y encontré un artículo sobre Amon que está bastante extraño El artículo dice más o menos así Es un demonio marqués del infierno el cual comanda 40 legiones de demonios Esto que quiere decir que él dirige a 40 tipos de demonios diferentes Que son una categoría más baja que él Entonces yo me puse a pensar y analizar un poco Y me di cuenta que esto de las 40 legiones podría ser parte de su nombre Por eso se llama Amon-40L 40L de 40 legiones de demonios Lo cual también me da un poquito de miedo porque me pone a pensar que tal vez haya otros 40 Amones repartidos ahí por Roblox Eso sí que sería bastante bastante extraño Que por cierto si tú te pones a buscar Amon-40L te darás cuenta que hay un montón un montón de Amones en el juego Hay un montón de gente No sé si estos sean seguidores de él o simplemente sea gente que se quiera hacer pasar por él Pero la verdad es que es súper extraño que esta persona tenga tantos seguidores Es súper mega ultra creepy Y bueno chicos hoy en la mañana encontré otro artículo que la verdad es que me llamó muchísimo la atención y me tiene bastante asustado Pues el artículo dice lo siguiente Amon es catalogado como uno de los demonios más pecadores y representante de la ira Odia a todos sus enemigos a muerte Esto sí que me puso a pensar bastante y la verdad es que no sé si de verdad esta persona me quiera matar y quiera acabar conmigo Y por cierto chicos si se meten al perfil de Amon en este momento podrán darse cuenta que cambió su personaje de Roblox Ahora está un poco más extraño Ahora como que da un poco más de miedo Si de por sí su personaje ya causaba terror Ahora da un poco más de miedo Y bueno chicos ahorita que me metí a investigar más en el perfil de Amon Me acabo de dar cuenta que acaba de poner un nuevo estado que dice Rodney tu tiempo se está terminando y una carita feliz pero es una carita oscura Sinceramente no sé por qué habrá puesto este estado Y para leerlo mejor pueden darle vuelta y se va a entender muchísimo muchísimo mejor Amon pone este tipo de estados en los que si les das vuelta pues le entiendes más Sinceramente no entiendo qué es esto Por qué puso esto Qué tiempo se me está terminando La verdad es que esto sí ya me dio un poquito de miedo Aquí abajo tenemos su perfil de YouTube Pero bueno vamos a seguir investigando más sobre él Pues como podemos ver su personaje ahora tiene unas patas de hueso Que la verdad es que están bastante extrañas Y ahora tiene una especie de alas Además de que ahora la máscara le queda un poco diferente Y tiene una cara triste La verdad es que no sé por qué Pero ahora su personaje se ve súper mega ultra extraño Y causa más terror del que causaba También muchos suscriptores me han pedido que vuelva a jugar El mapa del infierno de Amon-40L Porque ha tenido muchísimas actualizaciones Así que muy pronto voy a volver a jugarlo Para ver qué nuevas cosas le metieron a ese mapa Pero ahora sí voy a intentar jugar con suscriptores No voy a jugar solo por si Amon se aparece Para que más personas puedan ser testigos Y bueno ahora que me doy cuenta Su nuevo personaje de Amon se parece muchísimo A lo que vendría siendo el demonio original Antes se parecía pero no se parecía tanto como se parece ahora Por cierto chicos acaban de sacar un nuevo hoy ítem O un nuevo objeto en el catálogo gratis Que es lo que vendría siendo un libro de Harry Potter Pero en el fondo si alcanza a observar a Amon O sea no sé si sea Amon Pero si ve bastante bastante extraño La verdad es que sí que me asustó Así que bueno ¿Cuál es mi benedicto final? En verdad yo pienso que Amon es un demonio O es un hacker Bueno yo les voy a decir la verdad Me parece una total tontería Pensar que un demonio de verdad me está persiguiendo Así que yo pienso que esta persona Es una persona real como nosotros Pero pienso que es un hacker Que se hace pasar por un demonio La verdad es que está bastante bien representado Lo que está haciendo lo hace bastante bien Utilizar sus hacks Hacerse pasar por un demonio Nunca había visto algo así en Roblox Y está la verdad que bastante cool Pero no me gusta que me lo haga a mí Así que bueno Aquí voy a terminar el video del día de hoy La verdad es que estuvo bastante bastante chulo Espero que les haya gustado Y ya lo saben Si ustedes logran ver a Amon Pues si pueden grabarlo Tomarle una captura Y mandármela a mi Twitter Se los agradecería un montón Y también chicos Si llegan a encontrar a Amon en el juego Pues no duden en salir corriendo En salir del juego No quiero que los hackee o algo así O tómenle una foto Y grábelo Sería bastante cool Que me lo mandaran por mi Twitter Para tener material de Amon Y así chicos Nos vemos en la próxima Espero que este video les haya gustado Ya lo saben Yo soy Rodney Roblox Y adiós ¡Woo! ¡Cállate el hocico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!